Hey muy buenas a todos gente de Drestai, soy MrKelodia y he estado por aquí de vuelta por el canal Y nada gente, hoy como podéis ver no he hecho directo porque estoy malo, vale Ayer me puse fatal por la noche y hoy pues estoy un poco mal, un poco mejor que ayer, pero Sigo malo En fin, aquí tenéis una partida que me saqué en el directo de ayer muy guapa con el sniper, vale Hice muchas kills con el sniper y no fallaba casi ninguna bala así que la quiero subir Fueron creo que 16 kills en solo y fue una partida bastante interesante Quiero decir también que hoy va a ser un 24 horas, vale, pero como estoy malo pues no podéis hacerlo Pero igualmente tendréis un amigo mío ahora mismo que está haciendo un 24 horas que también sube vídeos a Youtube Así que os dejaré el link de la descripción por si queréis pasaros a animarle un poco porque un 24 horas en Fortnite yo creo que lo merece Aparte va a jugar con suscriptores, va a jugar conmigo dentro de muy poquito, vale Va a jugar a lo mejor en una horita o en media hora cuando estéis viendo este vídeo, va a jugar conmigo Así que si queréis pasar un ratillo por allá pues ya sabéis, le queda todavía 15 horas de streaming Y ahora si es que sí gente os voy a dejar con el gameplay, tampoco quiero hablar mucho más que estoy malo y no puedo hablar mucho Así que nada, espero como en el vídeo gente sigamos a 1000 likes en este vídeo antes de las 11 de la noche, vale Haremos esta noche un streaming intentando la victoria solo a Sniper, vale, solo con el Sniper yo creo que puede estar bastante interesante Obviamente estaré en stream pero no estaré hablando mucho porque me duele bastante la garganta, estoy malo Así que nada gente, ya sabéis, llegamos a 1000 likes antes de las 11 de la noche, es decir en unas 3 horitas, 4 horitas Haremos streaming esta noche, si no ya mañana con suscriptores como ya sabéis Así que nada gente, os dejo con el gameplay y nos vemos en el próximo vídeo barra directo ¡Adiós! Ok, nadie, ¿no? por el supermercado Vamos por ese Súper malo Solo 20 kills en mi 24, bueno, este tío lo voy a bloquear porque ya es como la risa, ¿no? El récord español es 23, ¿sabes? Hasta luego Ya tío, ya vamos a la broma A mentira al circo, tío A ver A ver A la casa adelante Bueno, tenemos todos los supermercados para mirar, eh, vamos a ir a los supermercados primero Buenas de XN Ese hombre, tío, ese hombre fue quien dobló a Pinocho, tío No, su gracia es de XN El récord es 32, máquina, bueno Otro que no sabe, ay Dios mío En fin El récord aquí no tiene Lolito Lolito tiene 23 kills en solo, gente ¿Cómo va a ser? El récord mundial, 32 Que son 9 kills más, o sea A ver, solo pensar eso, solo pensarlo Lolito su mejor partida en solo Son 23 kills ¿Cómo va a ser? Le meto un headshot Le meto un headshot de 13, ¿vale? Buenas, Carmen Ok Buenas, Luqui A ver Tiene 29 en uno de sus últimos vídeos, joder, tío La gente A ver, chavales Os explico, ¿vale? En este juego Hay un modo de juego que se llama squad Escuadrón, ¿no? Y hay otro modo de juego que se llama solo ¿Qué pasa? Que tú cuando vas en escuadrón, ¿vale? Te encuentras equipos de 4 Y en vez de matar a uno Matas a 4, tíos ¿Qué pasa? Que cuando tú haces una partida en solo vs. squad Cuenta para el récord de solo vs. squad Y cuando tú juegas en solo Cuenta para el récord de solo ¿Ya lo habéis pillado? Espero que sí Porque vamos A ver La mejor partida es la de 29 kills Y me está diciendo Una partida Que jugó contra squad Con la pistola Con el modo de juego de silenciado Usted es un crack, tío Yo la verdad Es que, joder Me gustaría saber Lo mismo que tú, tío Porque, joder Increíble Te sabes todos los récords de Fortnite Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes A ver El Route 21 El récord español Es de 23 kills Y de lolitos, claro La gente no El récord de squad Lo tienen unos con 51 Lo tienen con 55 Infinity Hace nada Hace un par de días Lo volvieron a superar Los mismos tíos El récord Vale Vale Ok ¿Usted y esto? A ver Yo tengo 20 kills En solo A ver También la metas por la pistola No me gusta la pistola La verdad Teniendo un fusil azul No necesito pistola Para A buscar, gente A ver El récord de solitario Es de 100, sí No pasa nada Tego No pasa nada Pero es que Incluso el Olito Lo dijo en un vídeo Dijo Que no Que no Confundáis Los récords De solo Y solo versus squad Y la gente sigue Diciendo El récord En solo Es de 45, tío Es en solo versus squad No, en fin A ver Pap, 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 pap Hola, Mr. Ciber ¿Hay alguien por el mapa o qué? ¿Podemos matar a alguien? ¿Tenemos que hacer un mapa o un gps Para buscarlos? ¿Algo? Yo creo que hay que poner gps o algo Para buscar a la gente Porque Mola Fuck Qué corto Esa es la configuración de prom No, o sea Yo creo que Cualquier persona Con trampa Voy a poner una trampa Yo creo que cualquier persona Con la configuración que juegue Da igual Si se le da bien Es como si un tío Es el mejor del mundo Y juega con los pies, ¿no? Pues Yo qué sé Para él Irá bien Y para los demás Será una basura, ¿no? Esa configuración Jugar con los pies Saludos, Jorge En escuadrón En total Sí que se han hecho El récord son 55 kills En escuadrón Pero contando las bajas De los cuatro ¿Cuál es tu zona nueva favorita? Mira Mi zona nueva favorita Es esta Tal cual, ¿eh? O sea La única que no tiene nombre Bueno, de las pocas que han puesto Y no tiene nombre Pues esa es mi ciudad favorita O sea Está chetada a cofres Y yo qué sé Está muy, muy rota Un saludo, Valentino Vale ¿Te consideras bueno? Solo cuando Solo cuando me siento bueno Cuando me siento malo, ¿no? Eh, vale, tío Que oro, eres un crack Eres un mastodonte, tío Saco la trampa ahí como ¡Defíneme, trampa! Te elijo a ti Vale Botiquín Esto por aquí Esto por aquí Vale Estoy jugando en PS4 En la normal En la de un terabyte No en PS4 Pro Ni nada de eso ¿Cuál se juega a Pokémon? Jueba antes Pokémon Ahora no ¿De dónde? Quiero ver la bala Disparame otra vez, porfa ¿Desde dónde? ¿Me está disparando desde Desde la roca Que ya puede ser? No veo la bala, tío ¿Me está disparando desde Cuenca, no? ¿No? Míralo, ahí está De un Lo he visto, tío Te vi Te vi Lo siento No he mirado los metros, tío ¿Cuántos metros he hecho? Eran bastantes metros eso, eh Ahora lo bueno Que cuando matas a alguien Con el Franco Te salen los metros A los que lo han matado Eso mola, tío Mola mucho Mola, mola mucho La mayor cantidad de kills Que me he hecho Fueron 25 en escuadrón Me hice Eso fue lo máximo Que me hice en una partida Hostia, tú Mira a este Le he dado Le he dado los que he hecho Tal primero, eh O sea Que a mí no me engañan Oye, qué pesado, tío Más 180 metros En serio 180, tío Se la llevó El tibur Se la Vale, ya está Tío Me veo que soy mucho mejor Con el Franco En este juego Pero he manqueado Que flipas En todos los demás aspectos ¿Sabéis? Mira, por allá hay otro Acaba de romper un árbol Mejora un montón Con el Franco Pero con todo lo demás, tío Estoy empeorando No sé qué me pasa Help me Help me, please Se lo llevan 180 metros Tío, increíble Pa, 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 pa Merci, partes ¿Qué hay por aquí? A ver, cuéntame Botiquines Cosas Me voy a llevar Los mini escudos Y no hay ninguna Ascar, tío Joder Me voy a pillar Más mini escudos Mi récord con el Sniper 230 Mira, yo me he hecho Antes Lo tengo subido a Twitter Uno de 256 Creo No Y creo que ese No es mi récord Porque hace mucho tiempo Subí un clip a Twitter Que me hice uno Súper, súper bestia Que Yo creo que Será ese Pero claro Como en esa época No había los metros Pues no se sabe Cuántos metros estaban Hoy se me ha molado ¿Ve? Eh, loco Baja, hombre O sea, qué cabrón Tío, cómo construye Es bueno Bueno Hostia puta Que si es bueno Loco Hostia puta Este tío es bueno Hostia tú El nivel El nivel Ha subido mucho Tío En este juego El nivel Cada día que pasa Hay gente Muy, muy buena Tío En este juego Y eso mola Porque, joder Cada vez Te hacen mejorar más ¿No? Para poder ganar partida Eso está guay Si tío Era muy bueno Tío Eh, vale Estoy Estoy en la mierda ¿No? Eh, con las cars ¿Sabes? O sea Ni con la escopeta Con unas cars Me ha hecho todo ese daño Uf Estoy en la shit Qué cabrón No me hagas esto Uh, uh, uh Uh, uh, uh Oh, yeah Oh, yeah Me muero, tío Al final Ya veréis Como alguna vez Moriré En este juego Cuando tosa Y me tape la boca ¿Sabes? Porque yo que sé Por el respeto, ¿no? O sea Sabéis que cuando tosa Pues hay que taparse La boca al toser Así que Yo siempre Ante todo Respeto Ante todo Hay que tener respeto Eh, no te caigas ¿Dónde vas? Me cago en todo Ven para aquí Eh, ¿dónde está? Vale ¿Me puedo tomar esto Rápido? Corre Que eroro Corre Vale Vamos a ganar la partida Hombre Que ya estoy Todo rayado Ya de no ganar Mil de material De todo Mil de todo Tío Ya ves Mil de piedra Mil de hierro Mil de madera Lol Me toco material Sí, sí, sí O sea, increíble La verdad Amazing Me debería tomar Un botiquín Yo creo O abrimos El drop este Vale Y al final Hay uno Un bunker Voy a abrir El drop este A ver si me toca Un jugo Nada Vale Voy a estar en un botiquín ¿Vale, gente? El arbusto se movió A la derecha Really Juega con teclado Para que se hagan pro Antes tendría que ser pro Jugando con teclado Y eso No es posible Eso Eso yo creo que Alguna vez Subiré un vídeo Para que me veáis Jugando en PC A este juego Vale Pues sí Es un arbusto Definitivamente Lo siento Era un arbusto Al final La verdad es que Tenía razón el hombre Tenía razón Yo tengo 5 partidas ganadas Seguida ¿Cuál es el récord? El récord El récord de dúo Son 13 Creo si no me equivoco Partidas seguidas El de escuad No tengo ni idea No lo sé Te lo dije Pero Grande De ZK Tío Putado ¿Es esto que es? ¿Qué es esto? Ah, vale Hay un búnker Eh Eh, vale Me parece bien Me ha quitado Me ha quitado la defensa Ya entera Está fuera De esto Está fuera Y aquí hay otro tío Que también está fuera El del búnker este Tiene que salir de aquí ¿No? Ok Sí Míralo Sal hombre No tengas miedo Vale El tío ese ha bajado ya El del otro búnker Como podéis Como habéis visto Un saludo Mr. Crack He mirado ahí Vale Se están disparando Por ahí Hostia Acaba de bajar Ahora mismo Ese tío Está loco Pero si se va a morir Pero, pero, pero Ese tío va a morir Muerto Queda uno Tú Hostia ¿Dónde está? Aquí Tiene RPG Me quiero alejar De este hombre Y ya tío Me da miedo El RPG Me encanta el Franco Tío Es que Amo el Franco Gente O sea Lo siento Pero para mí O sea Os lo juro Dentro de poco Fuera coña Dentro de poco Voy a hacer un directo Intentando buscar La victoria Solo a Sniper Tío Cien por cien Teatral de第二個 ... Vamos a ver X Gracias por ver el video.